¿Quieres mejorar tu alimentación y cuidar de tu salud? La dieta baja en carbohidratos puede ser una excelente opción para ti, así que quédate a ver este video. Hola, yo soy Dulce Dagda, tengo una maestría en nutrición y esta dieta se caracteriza en reducir el consumo de carbohidratos en la alimentación, lo que ayuda a que tu cuerpo utilice las grasas como principal fuente de energía. De esta manera es posible bajar de peso, reducir la inflamación del organismo y controlar la glicemia, entre otros beneficios. Si estás interesado en la dieta baja en carbohidratos, debes saber que la cantidad de carbohidratos que debes consumir al día no debe superar los 100 a 130 gramos aproximadamente. Esto obviamente depende de cada persona, pero es un aproximado. El resto de las calorías deben de ser proporcionadas por el consumo de grasas buenas y proteínas. Y, por ejemplo, si necesitas seguir una dieta cetogénica o te gustaría, debes de consumir aún menos los carbohidratos hasta llegar a una ingesta de entre 20 y 30 gramos al día, lo cual es muy poquito. Esto te permitirá entrar en un proceso de cetosis en donde el cuerpo utiliza las grasas como fuente de energía principal. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que esta dieta tiene sus pros y sus contras y que debes de ser asesorado por un nutricionista de preferencia. Tengo, de hecho, un video sobre la dieta cetogénica. Te lo dejo para que lo veas. Entre los beneficios de la dieta baja en carbohidratos, que es de la cual estamos hablando, se encuentra una mayor saciedad, una sensación de que estás más lleno, ya que el consumo de proteínas y grasas se absorben más lentamente y retrasa el hambre por más tiempo. También ayuda a controlar los niveles de colesterol, triglicéridos y mejora el funcionamiento del intestino. También te ayuda a favorecer la pérdida de peso y combatir la retención de líquidos, entre otros. Para llevar a cabo una dieta baja en carbohidratos, es importante retirar especialmente, y digo especialmente porque mucha gente cree que puede seguir comiéndolos, los carbohidratos simples de la alimentación diaria como azúcar blanco, harinas refinadas, arroz blanco que se convierte en azúcar muy rápido, la pasta, las sodas, los dulces, las golosinas. Además, también se debe de reducir la cantidad de consumo de carbohidratos complejos. No digo que los quite, simplemente hay que reducirlos, como la avena, el pan, los alimentos como el camote, la papa. En cuanto a los alimentos permitidos en la dieta low carb, incluyen frutas y vegetales en pequeñas porciones con cáscara y fibra, leguminosas, cereales integrales y almidones en cantidades mínimas. Las proteínas de origen animal, quesos en cantidades moderadas, aceite de oliva, aceite de coco, aceite de aguacate, en fin, todas las nueces y semillas, mantequilla, café y tés sin azúcar. Es importante controlar la cantidad de yogur, de quesos y, por supuesto, de leche. Se puede sustituir y sería lo ideal sustituir la leche por leche de coco o leche de almendras, por ejemplo. Es muy importante para acompañar la dieta low carb ingerir suficiente agua y, sobre todo, agua que contenga electrolitos, que tú le pongas electrolitos que sean sin azúcar. Para que puedas darte una idea de cómo componer tu plato en una dieta low carb, en una dieta balanceada, por ejemplo, la mitad del plato se llena con verduras y ensalada, la cuarta parte de proteína, la cuarta parte de carbohidratos y una cucharada de grasa. También en la dieta balanceada se agrega, por ejemplo, una porción de fruta o una porción de lácteo. En la dieta low carb, el plato es prácticamente el mismo, pero en la parte de los carbohidratos, donde va el carbohidrato, que es la cuarta parte, sería solamente la octava parte en cada una de tus comidas. O puedes intercambiarlo por una porción completa, pero solamente una vez al día, en el desayuno o en el almuerzo, y preferiblemente alrededor de tu ejercicio. Y ya en la cena, pues dejar sin carbohidrato, porque ahí es cuando nos volvemos más resistentes a la insulina. Como la idea de esta dieta es apoyar tu situación metabólica sin la necesidad de eliminar el carbohidrato, sino mantenerlo de manera estratégica, siempre trata de escoger los carbohidratos de índice glicémico bajo o medio, cuando elijas cuál vaya a ser tu carbohidrato. Por ejemplo, la quinoa, las leguminosas, que tienen más fibra y que también tienen proteína. Y nuevamente, lo ideal es únicamente durante las dos primeras comidas, o la primera comida, y en la cena, eliminarlo, y dejar solamente carbohidratos fibrosos, como las verduras, la ensalada, que sí contienen carbohidrato, pero tienen tanta fibra, que el impacto glicémico es prácticamente nulo. Ok. Esta dieta, low carb o baja en carbohidratos, es una dieta que yo como nutrióloga me gusta mucho recomendar, porque por un lado, estás bajando, tienes todos los beneficios de bajar la glucosa en tu sangre, de toda la situación metabólica, mejorarla, porque estar elevando tu glucosa constantemente a lo largo del día y del tiempo, y esas elevaciones prolongadas son las que te van a llevar a una resistencia a la insulina, que puede desencadenar un ovario poliquístico, que puede desencadenar más adelante la diabetes tipo 2, o cualquier enfermedad derivada del daño metabólico. Y me encanta que por un lado, tienes la parte de bajar la ingesta de carbohidratos, no necesariamente llegando a un estado de cetosis, a una situación metabólica de cetosis, porque para ello necesitas ser más estricto. Y la cetosis nutricional o terapéutica se puede utilizar en ciertos casos, bajo algunos periodos de tiempo, o incluso indefinidamente para algunas personas. Pero es cierto que es una dieta muy estricta, muy difícil de lograr, y que para algunas personas simplemente no es llevable. Pero puedes beneficiarte de una dieta baja en carbohidratos a nivel metabólico, y al mismo tiempo seguir disfrutando de la ingesta de carbohidratos, aunque sea en una porción mínima, o simplemente una vez al día, como ya te decía. En mi caso, a mí me gusta mucho utilizarlo alrededor del ejercicio. Yo hago ejercicio más en la mañana, o a mediodía, y a esa hora después del ejercicio, es cuando como el carbohidrato, porque mis músculos están de pletos de glucógeno, que es el carbohidrato que se guarda ahí, la glucosa que se guarda en tus músculos, y a la hora de darle el carb después de tu ejercicio, entonces regresas el glucógeno, regresas las reservas de glucógeno, y no te dan esos picos de glucosa que se quedan, y que pueden llegar a ser muy dañinos para tu salud a largo plazo. Nuevamente, los carbohidratos no son el demonio. Solamente hay que saberlos, utilizarlos a nuestro favor, en cantidades adecuadas para ti, para tu persona, y la mejor forma de hacerlo, es a través del apoyo de alguien profesional, que te pueda ayudar, que sea una guía al principio, y que allá después tú sepas hacerlo tú solo, o que te pongas a investigar bastante, cómo puedes tú hacerte de tu propia dieta. Yo te puedo ofrecer un programa, un curso donde tú puedes aprender tú solo a cómo diseñar tu dieta, que no necesites de ningún nutriólogo el resto de tu vida, sino que tú solito puedas llevar, y que sepas qué es lo que mejor te va a caer a ti, dependiendo de tus necesidades. Te dejo la información aquí abajo, es muy accesible, y también te voy a dejar un código de descuento, que solamente va a aplicar este mes, así que apúrate. Déjame saber aquí abajo en los comentarios, de qué otros temas te gustaría que platicáramos en este canal, y yo con mucho gusto vamos a abordar esos temas, y nos vemos en el próximo video. Bye.